La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Esta semana aprovecha los magníficos descuentos del Black Friday. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, 20% de descuento acumulable a tu tarjeta Leclerc en estuches de perfumería. Busca los productos inhalados con este distintivo y aprovecha esta increíble oportunidad. Hipermercado Leclerc. Mucho más que un hiper. ¡Gracias! ¡Gracias! Daniel, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias también. Otra de las empresas que también confió desde el primer día en Soria TV y que también ha querido confiar en un evento muy importante también para esta provincia como es una feria de bodas y en este caso pues también ofreciendo a los novios cosas que ellos pueden ver tradicionales o cosas que pueden ver diferentes. El baile, que es algo fundamental. Efectivamente. La verdad es que ya todos los novios pues el día de su boda quieren bailar y quieren preparar pues algo bonito que se les quede un recuerdo estupendo. No salir a bailar en plan lo que salga en el momento sino llevarlo todo bien atado. Una música bonita, algo que represente, que sea una música importante para ellos y preparar un baile estupendo que se hace muy fácil. Claro, dice la pareja, es que trabajamos los dos. Es que tenemos un horario que claro, ¿a qué hora nos puede atender Dani? Pues es que tiene una amplitud de horarios que madre mía, tendría que ver hasta las horas, hasta las que puede dar clases a los novios. ¿A que sí, Dani? Es que los autónomos trabajamos todas las horas del día y casi de la noche. O sea que el horario no es un problema. Sobre todo eso, horario y también buena disposición porque en pocas clases, a mí me lo aseguró una vez en una gala también que tuvimos, que en pocas clases bailábamos rápido. Sí, es verdad. Estamos preparando la coreografía de la boda, es una media entre tres y cinco clases. Luego puede ser más, por ejemplo, si el caso de unos novios que he tenido este verano que querían hacer una coreo, ahora se lleva mucho a hacer la coreografía con los amigos. Entonces tuve que enseñar el baile también a los amigos de los novios, que es un poco en plan sorpresa. Salen a bailar el día de la boda, nadie se lo espera y es algo muy, muy chulo y que se hace bastante últimamente. Eso lleva un poco más de tiempo, pero si no es por eso, tres, cinco clases lo hacemos. Es decir que lleva más tiempo, sobre todo, más con los amigos patosos que con los novios, ¿no? Efectivamente, sí, pero bueno, aprenden rápido. Al final consigo que bailen. No se me ha escapado ninguno todavía. Bueno, y Daniel, para todos los novios que tenemos aquí, también para los espectadores de Soria TV que nos estén viendo, ¿qué es lo que también tienen que hacer para poder contactar con vosotros y para poder, pues el día de su boda, ofrecer un baile que impresiona a todo el mundo? Pues mira, la escuela la tenemos en Soria, en El Calaverón, en la calle Gonzalo de Berceo. Es sin número, pero el local se ve enseguida, es bastante grande. O si no, me pueden llamar a mi teléfono, 620-94-2214. Y enseguida, pues buscamos una hora que nos venga bien a todos. Las clases son particulares, solo con la pareja y empezamos ya a trabajar. Con un mes antes de la boda, podemos empezar ya a trabajar y a montar la coreo. Y sobre todo, recibir clases de todo un campeón, ya no de España, sino de fuera de España, campeonísimo. Bueno, ahí estoy, luchando todos los días. Pues Daniel, como siempre, un placer. Mucha suerte también en esta feria y que sean muchos los novios que puedan contratar también tus servicios. Muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias por invitarme. Gracias.